Muchas gracias por estar aquí. Empezamos un nuevo año. Como os contaremos, especial por algunas razones, por la reformulación que hemos hecho del proyecto. Hemos pensado que resultaba necesario hacer unas jornadas que, a diferencia de los años anteriores, son un poco más extensas, más largas, porque queríamos abordar algunas de las cuestiones que se plantean en el proyecto educativo. Este proyecto integral de la Fundación da un giro cualitativo y marca una nueva etapa que va a orientar las próximas décadas, porque nos hemos podido atrever a definir la identidad de la Fundación como una fundación independiente, interesada por las cuestiones de los límites ambientales, de la cohesión social, de la democracia, y con dos actividades básicas, la educativa y la ecosocial. Y de la interacción entre estas dos actividades, además, sale la singularidad de la Fundación. ¿Y en qué medida podemos activar el trasvase de experiencia, de actividad de un área a otra? Bueno, pues ese reto lo tenemos que plantear en términos de tratar de ayudarnos unos a otros en la formación del profesorado, en la posibilidad de abrir espacios para la colaboración, en la elaboración de materiales didácticos que vayan incorporando los enfoques y los contenidos ecosociales, y también tendremos que pensar que nuevas líneas de actividad se pueden desarrollar para que las cuestiones que tienen que ver con la formación integral de una persona, teniendo en cuenta lo que ocurre en los entornos sociales y medioambientales, pues se integran en los procesos de formación de unos ciudadanos responsables que tendrán que tomar decisiones de forma libre, crítica y autónoma. La integración del nuevo proyecto educativo de FUEM supone un reto, fundamentalmente un reto, porque el llevar a la práctica docente el ámbito ecosocial era algo que hasta este momento era un deseo y a partir de ahora tiene que ser una realidad. Y en este sentido, en la inauguración del curso 2015-2016, pues tendremos la oportunidad de poder trabajar colectivamente con todo el profesorado en torno a los temas como la crisis económica, los cuidados, los límites naturales, la democracia, los valores y las desigualdades. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir con el profesorado los contenidos ecosociales? ¡Ay, muy bien! Sí, a mí la verdad que me ha resultado muy interesante el aprendizaje colectivo con el profesorado y también tratar cuestiones ecosociales que en el fondo son transversales. A mí me ha encantado, me ha encantado debatir con los profes, una experiencia muy buena. Yo creo que tendremos que promover más estos tipos de encuentros y de confrontación. Esto nos permite compartir cosas que nosotros estamos trabajando en ecosocial con otras áreas de la fundación, como es educación y además no solo transmitir nosotros lo que trabajamos, sino escucharles a ellos sus opiniones y contrastarlo. Aprovechar este punto que hemos tenido entre educación y ecosocial y convertirlo en una autopista de doble ideación. Jornales inaugurales como esta son muy interesantes porque tienen la posibilidad de conocer, saludar y compartir un ratito con otros profes. Y además que como comienzo es una posibilidad de escuchar otros trabajos, en este caso los proyectos que se han iniciado en los tres coles, que cuando estás en uno inmerso en el día a día no lo conoces. Vamos a intentar, Agustín y yo, explicaros, aunque sea unos cuantos retazos, el proyecto que hicimos, que realizamos el curso pasado sobre el aprendizaje o la implantación del aprendizaje cooperativo. El proyecto que vamos a contar es el de los grupos interactivos que llevamos casi dos años haciendo en Hipatia. A mí me gustó mucho este proyecto porque me parece muy divertido que no sea un profe, sino un familiar el que trabaja con nosotros en cada grupo y nos hacía participar a todos. Venimos a presentaros el que va a ser el proyecto sin muros, que se va a iniciar en el primer ciclo de primaria. Y lo que vamos a hacer es una macroclase donde hay distintos rincones temáticos y los alumnos van a poder combinar sus tareas en función de una estructura bien diseñada. Y nos lanzamos. Vamos al proyecto sin muros. Ya os contaremos. La puesta en marcha de algunos nuevos procesos de evaluación, tampoco es una cosa que sea tan ajena a los colegios y al profesorado de FUEM, pero sí queríamos compartir con vosotros algunas de las cosas en las que estamos trabajando. Esta evaluación, la evaluación en general, pero desde luego esto, solo tiene sentido porque creemos que la evaluación contribuye a mejorar la calidad. Y muchas de las decisiones que finalmente vamos a tener que tomar para mejorar, o nos ponemos de acuerdo en tomarlas o de poco sirve lo que cada uno decida. Y esta actitud, que da mucho más trabajo como todo lo colectivo, que suele ser mucho más eficaz como todo lo colectivo, también exige una actitud por nuestra parte. Una de las ideas más importantes que queríamos trasladar en el proyecto educativo en relación con la metodología era la necesidad, yo diría, de la revisión, de la actualización, de la innovación metodológica. Le hemos pedido a Clara Mejías que nos ayudara a pensar de una manera un poco provocadora en algunas cosas. Y porque parecía que tenía todo el sentido en relación con esa necesidad de cambio. El motivo por el que he venido hoy aquí, Víctor no lo sabe, pero he venido para haceros una promesa. Delante de 300 personas, con mi mano en el corazón, os digo que este año me prometo no volver a dar clase. Me voy a dedicar a hacer lo que se me da bien, que es ser arquitecta de experiencias, transformar lo que no me gusta. Todo esto que he aprendido con mis alumnos lo voy a llevar a cabo, no voy a seguir explicando, ni repitiendo, ni transmitiendo, como he hecho hoy aquí. ¿Ya estáis? Venga, a lo de uno, a lo de dos, a lo de tres. ¡Prometo no volver a dar clase! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!